Dale mi amor Manu, por acá, por acá Por acá ¿Por acá? ¡Entrégate! Que rico que sos Tocame el suagán y la pasame Hola a todos Yo soy Javier Ortega Decio Y este es el canal de Youtube De Bellu Lucius A ver, hacer presentación como yo Hola a todos Hola a todos Yo soy Javier Ortega Decio El marido de Bellu Lucius No, no, presentate como si me estuviese presentando yo Yo soy Bellu Lucius Para, para, te movemos una peluca No, 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 no No quiero, no quiero, dejame así No, no lo hago La peluca de mierda esa es horrible, no me gusta Es incogible la peluca, parece que a tu viejo Cuando se puso la peluca Hola a todos Yo soy Bellu Lucius Estamos transitando la semana número 36 ¿Viste que haces así? Cama, cama 36 Bueno, y baby hoy Está pesando 2 kilos 800 Y tiene el tamaño de un... Melón Melón Yo ya no creo más en estas aplicaciones La semana pasada era un coco Hoy es un melón Mañana va a ser un coliflor La verdad que ya no entiendo nada Porque son todos una p*** Tema de esta semana Le va a empezar a salir algo de las tetas Calostro se llama Es un horror Hoy me levanté a la mañana con mi marido Tenía puesto el camisón Y yo digo, pero me estoy manchando con sopa de zapallo Bueno, no es sopa de zapallo No es sopa de zapallo chicos Es calostro que le puede salir de las tetas Muy bien, muy bien, muy bien Tengo bien, ¿no? Bien, pero decido el calostro de los colores Bueno, el color... Es como un puré de zapallo Es medio naranja Medio con la mezcla de hierro Como que es medio... Platinado, no sé, metalizado Metalizado, sí No sé, es medio raro Es algo que les va a pasar en esta semana Y después cuanto más va saliendo que... Cuanto más va saliendo, chicas Quédense tranquilas Que es como que se va purificando Y se va cambiando de color A un color más blanco Eso quiere decir que, bueno, que la leche ya está más madurita Están joven Escuchame, pasame el café de ambos y le pongo un poco de calor ¿Qué pasa? Se lo cortó ¿Por qué estás ahí? ¡Váyanme! ¡Váyanme! ¡Tiro, tiro, tiro! Tip importante que se lo dimos la semana pasada Tengan preparado el bolsito maternal Porque en cualquier momento Baby puede salir y puede que las agarre el imprevisto Entonces, siempre estén preparadas ¿Qué más me falta? Ehm... Ese me falta Y el tema de la semana Número 36 Y el tema de la semana número 36 es... Decidiendo el nombre de Baby con el padre Bueno, a ver... Y el tema de la semana número 36 es... Decidiendo el nombre de Baby con el padre Que temita, mamadera Mucha gente me está preguntando ¿Cómo le vamos a poner a Baby? Y la verdad Que con mi marido Tenemos unas discusiones tremendas por detrás del nombre Él le quiere poner de una manera Y yo le quiero poner de otra Así que... Hoy vamos a debatirle ese tema Para que todos ustedes Quizás también nos puedan ayudar Aunque le vamos a poner el nombre del cargamos nosotros En definitiva No importa O sea, nos chupamos huevos a lo que pido No, no, pero... Decí que también la familia se mete y comenta y todo Ni hablar de la familia De la suegra De la madre Del abuelo De los tíos Que te empiezan a opinar Y que te dicen que este nombre sí, que este nombre no La verdad es que me chupan huevos a mí A mí también me chupan huevos Si yo le quiero poner Agustín Le pongo Agustín ¿Qué pongo Agustín? ¿Entendés? Si yo le quiero poner Ramiro Le pongo Ramiro Le pongo nombre que se me dé la gana ¿Humberto? Totalmente ¿Humberto? Claro A mí me gusta Humberto A mí no Nombre de mierda ¿Por qué? A mí no me gusta No le voy a decir Humberto Vení Humberto Tito Tito Hum 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 Estas son como las orejas de Mickey, ¿no? Si Lo podemos llevar a cuando... Lo podemos llevar a Disney Si 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 Vengan yeguas, vengan ta 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 chupala Vengan yeguas, vengan yeguas ta 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 chupala Bueno, vamos a hablar un poquito de los nombres Dale Si Vamos a hablar Yo me saco esta peluca, pero la verdad que... Habla con mi marido y vamos a empezar a discutir Pero sin pelear Nombres en internet Nombres de varón, de mujer Para perros Nombres para perros ¿Habes lo que sería nombre para perros? Baby Ya le decimos baby nosotros Ya le decimos baby nosotros Nombres para perros machos, originales y bonitos Quiero entender cuál sería un nombre de perros, ¿entendés? Sir ¿Qué nombre te gusta? Perdón, perdón Caudufol Nombres de perros Simba Freddy Freddy ¿Es nombre de perros? Freddy Mercury Robby Yo conozco un Freddy y conozco un Robby Y no son perros Y Robby es Roberto Cuco Arco Crash Cuco se llama mi perro Tu perro se llama Cuco Si Estoy leyendo nombre de perros Para que después no me vengas con un... Te tiene que llamar Lorenzo Porque acá en internet Lorenzo es nombre de perros Puba ¿En mi familia? No, 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 no No Bueno, yo te lo voy a contar a vos y para la gente que no lo sabe No, no, no No lo digas Pues es que iba a decir sí, que se llame así Le caga la vida el pobre chabón Escuchame Mi padre se llamaba Adolfo Mi abuelo se llamaba Adolfo El... El... ¿Qué dice quién? Mi viceabuelo se llamaba Adolfo Y yo soy Javier Adolfo ¿Gracias a Dios? ¿Qué es? JAVIER Javier logó la generación En honor a mi viejo le podríamos En honor a tu viejo Poner adolfo No, le podemos hacer otros honores a tu mamá Esto decíle Fito No sé Como quiera ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Empujá, mas empujá! ¡Aquí está! ¡Adolfo! No, yo llamando Adolfo Fito decíle ¡aycio! El único Adolfo que te lo puedo aceptar es Adolfo Cambiaso, que está más bueno que un churrasco. Adolfito Cambiaso, pero te gusta el nombre Adolfito Cambiaso. No, pero Adolfo Ortegaesio es como que no pega. La gente está viendo, aparte la A. Vos tenés que pensar en esto. Es difícil de hacer. Es como que es... Yo escribí en imprenta toda mi vida. Ah, pero en el colegio no tenés que escribir en imprenta. ¿En qué colegio fuiste? ¿En Paraná? Ah, por eso, en Paraná. Pero en Paraná escribí en imprenta, imprenta mayúscula, imprenta minúscula. Pero en Buenos Aires escriben en cursiva en el colegio. A lo menos hasta séptimo grado es obligatorio. Prefiero más Humberto que Adolfo. No, Orte, Humberto. Por favor, es un papelón. Humberto, a ver, ¿orientado a qué? Nombres. Es Claudio. ¿Dónde podríamos poner Claudio? Va a tener Instagram nuestro hijo. Yo qué sé, ¿por qué me preguntas a mí? Porque vos también sos padre. No soy la reina de las redes sociales. Sí, no, no. No soy ninguna reina, pero también vos podés. Mi reina sí. Mi reina sí. Pero Adolfo no fue más. Que si ya se lo digo acá a la gente. El que me llega a ver a mí. Y yo tengo mi hijo, que no me lo venga a tocar. Ay, qué lindo. No, por favor. Salimos con la katana. Salimos con la katana. Bueno, nombres para bebés modernos. Guillermo, Francheta. No, no, no. Lorenzo, nombre valiente. El hijo de Tinelli. El nombre de perro, lo le dimos antes. Gil. ¿Gil? Bueno, se dice el bullying. Que sabe protegerse, dice. Y que le ponés gil a tu hijo. Darío. Y va a sufrir de bullying toda la vida. Claro. ¿Cómo le vas a poner gil? Marc. Anthony. ¿Cómo le vas a poner gil? Javier, mirá. Javier o Javi. Su origen es vasco y su significado es gran castillo. A ver Adolfo si está. Adol... Adolfo. No dice qué significa. No, no. Si no dice qué significa, no nos sirve. Bueno. Antonio. Antonio Río. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Ortega Decio. El peluquero de mi vieja. Para, eso tenés que fijarte también. A ver si pega con el apellido. Ay, no me vengas con esa boludez. Que pegue con el apellido. Por favor. Que bastante que le ponemos Ortega Decio. Javier, Adolfo o Ortega Decio. Y yo no te vengo a pedir Ortega Lucius. ¿Eh? Porque podría ser Ortega Lucius también. Podría ser también. ¡Ah! No, no lo borremos. ¿Quieres ponerlo así? No, no. Ortega Decio. No, no. Pero podría ser Ortega Lucius. Pero Ortega Lucius. No. Me enojo y le pongo Ortega Lucius. ¿Lo vas a ir a escribir vos? Yo voy a estar recién parida Javier. Voy a ir yo. Recién cesareada. Y tenés cuidado. Que no solo le ponga Ortega Decio. No le vayas a poner Adolfo. Sino que quizás le ponga Adolfo Ortega Decio. Y ahí sabés que no. Al ángulo te la ves. ¡Sí! Es más complicado ponerse de acuerdo con vos. Pero a mí me gustan también los apoditos. Porque por ejemplo... Pero el apodito le podés poner. Se me caen los mocos. Pará que me das a otro nariz. Bueno, no voy a buscarte. Pero te digo. Me voy a buscar los panelitos. Vaya, vaya, vaya. No me mides la cola mientras me voy. No, no. Mapamundo. Tomás, ¿no le gusta? Sí. Me encanta Tomás. Yo le quería poner Tomás. Tomás Ortega Decio. Tomás me encanta. Es uno de mis mejores amigos. Tomy. Tomy me encanta. ¿Entonces? No, no, no. Tomás. ¿Y no? Pues está Tomy Muñoz. Tomy Hate. Tomy Hate. Tomy Gillardón. Tomy Gillardón. ¿Cuántos Tomás hay? Muchos. No sé qué tenés que pensar en realidad porque después se termina diciendo Toto. Yo creo que no hay que escuchar mucho ni hablar mucho. Mi Chotito. Ramón. Consejero de Dios. No, Ramón. Ramón. Pobrecito el que le ponen Ramón. ¿Por qué? No, está bien. No, Ramón. Ramón queda bien. ¿Cómo le vas a decir Ramón? Ramón. Ramón. ¿Quién sos? Ramón. Queda mejor. Ramón. ¿A vos te dicen? ¿Yab? Sí. A veces me dicen yab. Ahora se viene un velutip. Ah, velutip. Me gusta. ¿Cómo lo hicimos esta sección? ¿Velutip? Los velutips. A ver. Bueno, chicas. En esta semana, en realidad durante todo el embarazo, lo que les puede pasar, como me pasó hoy, es que vayas a ver a la mina que te hace la ecografía y te esté mostrando la pantalla y te diga, ay, mirá la pierna. Y ves una línea que decís, ¿dónde está la pierna? Ay, pero qué lindo que es de cara. ¿Qué cara? ¿Dónde está la cara? ¿No lo ves? ¿No lo ves? Y te pasa así la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el cosito este? El ecógrafo. El ecógrafo. Bueno, te pasa así y te dice, ay, mirá, ahí está la cara, ahí está la panza, ahí están los huevitos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mirá, ahí tenés una piernita, un bracito, te mete una embadurnada de gel que estás una hora para poder sacártelo. Y mancha la ropa. ¿Un poquito más me querías poner? Bueno. Y te lo esparce así, te lo pasa por las tetas, te mancha toda la ropa. Un desastre. Un desastre. Te viste manchoto acá. Ay, me manchó, me manchó. Un desastre. Bueno, y yo, como padre, estoy sentado y le digo a la mina, mirá, la verdad que no entiendo nada de lo que me estás mostrando. Está bien que vos la tengas clarísima, pero yo no veo un sorete. Vengo una vez cada tres semanas y me decís, mirá, mirá, mirá la piernita, mirá la carita, mirá el piecito, por lo menos tenés el tupé de que si aparezco una vez cada tres semanas, mostrame algo coherente como para que yo me vaya tranquilo. ¿Pero me dejás la vena así explotada? Bueno, está todo bárbaro. Limpiate. Te saco un rollo de papel, te lo tiran a la panza y se va. Eh, una puta madre. ¿Para qué pagamos horas sociales? ¿Para qué pagamos? Tomate un tiempito, aunque sea. A los padres que estén escuchando eso se van a dar cuenta que le va a pasar y la van a querer matar a la mina o al pibe o lo que sea. Chorri, chorri, es un pequeño mejor. Chicos, a los padres, ni vayan a la ecografía. ¿Cómo no van a ir? Que vayan a la ecografía. ¿Vas de vez en cuando? Porque te agarro siempre en gira. Yo voy y me agarro un mal humor tremendo. Porque te agarro entre la gente. Es así, lamentablemente todas mis consultas son a la mañana porque la obstetra está a la mañana, a la tarde muchas veces tiene que operar y él a la mañana trabaja, entonces me acompaña mi mamá o mi hermano a la que puede. Belutip lo podemos dejar entonces Algo muy importante No piensen que por apretarse la teta se les va a ir el calostro Porque van a estimular contracciones Y van a estimular que les salga la leche Así que por favor respeten los procesos del cuerpo humano Belutip Impresionante el Belutip que te acabo de tirar Escuchame, firmame la cinta Ese me lo dijo Alberto Kenny hoy Alberto Kenny me lo dijo hoy Bueno, espero que les haya gustado este video Muchas gracias a todos Subir el volumen No podes todo en el mismo Espero que les haya gustado este video Nosotros la pasamos bárbaro Hemos disfrutado Vamos a seguir debatiendo sobre el nombre de Baby Porque la verdad no sabemos que nombre le vamos a poner Adolfo no Si quieren activen las notificaciones en la campanita Déjenos sus comentarios acá abajo Con el nombre Con el nombre de Baby nos va a chupar un huevo Pero déjenlo igual, no hay ningún problema Nosotros lo vamos a leer y quizás Algunos de ellos nos gustan Y lo podemos elegir Claro, pensé que te ibas a decir Te vamos a poner like A eso sí No, le vamos a poner like Te respondo Buenísimo, gracias Eso no hay ningún problema Te respondo yo, sí Sí, bueno Este Suscríbase a mi canal de YouTube Y recomiéndelo a los amigos, tíos, primos Que si quieren ver los videos Lo pueden hacer Los videos es muy importante Sí, olvídate Este Y si no fuiste padre y estás por serlo Mirá estos videos Que son muy didácticos Y vas a aprender muchísimo Gracias a todos Le mando un beso Y saludar Gracias a todos Les mando un beso Gracias Agus Franzoni Sos un capo El mejor Siempre acá Atrás de cámara Algún día Vas a salir en cámara Ya lo dijimos Ya te vamos a mostrar No importa Vamos a hacer de nuevo Y vamos a hacer que bailes Viste Tus pasos ahí Espectacular ¿Cómo va a bailar vos? Escuchame Si lo quieren seguir Agus Franzoni Arroba Agus Franzoni Agus Franzoni Perfecto En Instagram Ya lo sigue mucha gente Listo Pero lo pueden volver a seguir ¿Cómo baila vos? Un beso Un beso grande Y hasta la semana que viene Chau 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 No soy fácil, pero te encanta, porque te olvidas, soy yo para niñar, para niñar.